Vivimos en un momento muy convulso, con la guerra de Ucrania contra Rusia, el conflicto Irán-Palestina, los posibles conflictos en Taiwán, Corea del Norte, etc. Estas subidas tan drásticas de los precios de energía y demás. Así que uno de los vídeos que más me ha reclamado la gente es un vídeo sobre un sistema de respaldo de energía. Un sistema de respaldo de energía de emergencia. No va a ser un sistema solar con sus inversores y demás. Hay otra mucha gente en YouTube que sabe perfectamente y tiene montones de vídeos de ese tema. Yo no tengo inversores de ese tamaño, ni tengo nada de ese material para poder enseñarlo y no voy a enseñar algo que no tengo. Así que aprovechando que me han dejado el All Power R600 para hacer un test de carga y descarga, vamos a ver qué especificaciones necesitamos o qué es cada cosa que necesitamos para hacer nuestro sistema de respaldo. Porque si yo os digo que esto tiene 600 vatios y 299 vatios hora y una onda sinuidad pura, más de uno os vais a quedar diciendo no sé lo que dice. Otros muchos seguro que lo saben, pero ¿qué quiero decir con 600 vatios, onda pura, UPS? Son detalles que mucha gente no va a saber, pero después de ver este vídeo vais a entender qué es cada uno de estos apartados. Empecemos. Potencia. Potencia, vatios, consumo, llamarlo como queráis. Eso quiere decir la cantidad de energía que demanda. Por ejemplo, este pequeñín son 600 vatios con un pico de 1.200. Bueno, este en concreto me ha dado un pico, pico, pico de 1.000. Puede mantener 800, pero un pico cuando llega a 1.000 me ha cortado. Tenéis que entender que si tiene dos salidas, pues va a ser la mitad. Si tiene cuatro salidas, un cuarto y demás. ¿Qué tenemos que saber de este detalle? Por ejemplo, si lo que vamos a alimentar es algo que tenga motores, tiene que tener un pico interesante. Por ejemplo, yo quiero alimentar una televisión. No hay problema. Una televisión en el arranque apenas tiene un pico elevado. Una televisión grande puede consumir unos 100 vatios, siendo muy grande. Lo normal es que consuma unos 25 o 50 vatios. Por lo cual, este aparato o prácticamente cualquier tipo de inversor lo va a mantener. Pero si, por ejemplo, yo quiero alimentar un ordenador gaming, un ordenador gaming cuando se ponen en marcha todos los ventiladores internos, el consumo se puede disparar hasta casi 600 vatios, así. Y va a tener, digamos, una línea porque va manteniendo un consumo y cuando se ponen en marcha, sube. Una lavadora, bueno, con este no, pero una lavadora ya tiene un consumo muy elevado de 3.000, 4.000 vatios. Yo no pondría un sistema de respaldo de emergencia para una lavadora. Pero, por ejemplo, para una nevera o para un congelador, sí, estos suelen tener un consumo muy bajo, un consumo de en torno a 5 vatios o 7 vatios por debajo de 10 para lo que es el mantenimiento. Y cada cierto momento se va a poner en marcha el compresor y va a pasar de unos, como os comento, 7 o así, a depende del número de motores, número de compresores que tenga, puede subir a 100 vatios, 150, alguno que tenga un arcón congelador muy grande puede incluso llegar casi a 200, ¿vale? Por lo cual tenemos que saber que va a tener picos. Si, por ejemplo, tenemos, vamos a usar una radial o un talad o alguna herramienta, cuando el momento de arranque, ese inicio de giro, el consumo es muy elevado, tiene un pico muy alto y luego ya se mantiene. Por entonces, si, por ejemplo, cogemos una radial, ahí tú le das, cuando arranca, sube un pico, luego ya se mantiene y puedes mantenerlo. Evidentemente, con 600 vatios de este pequeñín del All Power no puedo usar una radial. Sí puedo usar un taladro, una pistola decapante, muchas, muchas herramientas puedo, pero ya una radial es mucho para él. Entonces, punto número uno, el consumo. Hay que saber qué vamos a alimentar. Si es un sistema de respaldo, no puedo alimentar toda la casa. Un sistema de respaldo de emergencia es para luces, es para una nevera, es para un ordenador o quizás una televisión. Es algo muy puntual, ¿vale? No vale toda la casa. Y hay que saber cuánto va a consumir todo lo que queremos que sea de respaldo. Vamos a por el siguiente punto. Capacidad. Vale, si hemos hablado hace un momento del consumo de los vatios, ahora tenemos que hablar de la capacidad. Los vatios hora. Es la otra pata. Una es fundamental saber qué consumo vamos a tener y la otra es saber cuánto tiempo. Es decir, qué autonomía vamos a necesitar. All Power R600 tiene una capacidad de 299 vatios hora. Vatios hora. Si siempre me has hablado de amperios hora. Sí, pues vatios hora es otra manera de denominar vatios hora o kilovatios hora. Los automóviles de Tesla y demás, todos los automóviles eléctricos, vais a oír que tiene una batería de 40 kilovatios, de 70 kilovatios, porque son por mil. Es por no decir 40.000 vatios hora o 10.000 vatios hora. Entonces, el All Power R600 tiene 299 vatios hora. ¿Cómo saco esa capacidad? Pues muy bien. Multiplico el voltaje nominal de la batería. En este caso, 25 voltios por la capacidad que tiene. Tiene dos celdas en paralelo, 32.600, por lo cual tiene casi 6 amperios hora. Multiplicamos los 6 por los 25 y nos sale en torno a esto, a unos 300 vatios hora. En este caso, el modelo, como no son reales 6 amperios hora, sino que son 5,8, por eso nos sale esos 299 vatios hora. Con esto, ¿qué quiero decir? Que según la capacidad que vayamos a tener, tengo que tener una batería grande, según el consumo de una batería. Por ejemplo, si yo tengo un consumo, vamos a suponer, de 200 vatios hora y lo necesito durante una hora, con tener una batería de 200 vatios, voy a tener un consumo de 200 vatios hora. Si yo voy a necesitar, por ejemplo, tener 5 horas de uso, algo que consuma 200, pues 200 vatios por 5 horas, son 10, sería un kilovatio de capacidad. Siempre recordad que esto sería máximo, siempre hay que tener pérdidas, que ahora después hablaremos del tema de pérdidas y de efectividad de los inversores y demás. Entonces, repito, vatios hora, por ejemplo, tengo una batería de patinete o de bicicleta de 36 voltios y 10 amperios hora. Eso querría decir que tengo una batería de 360 vatios hora, ¿vale? Recuerdo, voltaje nominal por amperios hora, por capacidad. Entonces, hay que tener bien claro qué consumo voy a tener y cuántas horas. Con eso, tengo que saber de cuánto tiene ser inversor y de cuánto tiene que ser el sistema de respaldo, la capacidad o el almacenamiento. Vamos a seguir con más puntos. Nuestro sistema de respaldo almacena la energía en corriente continua. No se puede almacenar la energía en corriente alterna físicamente a día de hoy, que yo sepa, es imposible. Vamos a almacenarla en 12, en 24, o 48, o sea, hay muchos tipos de sistemas de respaldo que se puede tener y normalmente la vamos a usar en 220 alterna o 120 alterna. Entonces, hay que convertir un voltaje en otro. Para eso, usamos un inversor. Los inversores pueden ser de onda modificada o de onda pura. Los de onda pura, teóricamente, evidentemente, son mejores ya que el tipo de modificación es como si fuera una onda, una que va subiendo y bajando una onda sin el suidal que no tiene ningún tipo de pico. Sin embargo, los de onda modificada tienen picos porque son como si fueran crestas, va, sube, baja, sube, baja, va haciendo crestas. Esas pequeños picos, lo que puede provocar o bien interferencias en los aparatos o incluso puede producir daños. Además de eso, tenemos que saber si son más eficientes o menos eficientes. Por debajo del 15% de pérdida de energía es bastante eficiente. Es muy raro. Yo creo que no hay ninguno que esté por debajo del 10%. Por encima de 15% a cerca del 20% ya es una cosa normalita y ya por encima de 20% de pérdidas, por encima del 20% es bastante malo. Bueno, yo en este caso tengo uno, el típico de Aliexpress, que teóricamente es de onda pura, pero esto no es onda pura, es una onda modificada con filtros para evitar esos picos que decimos. Por ejemplo, este, que teóricamente son de 4000W, he sido incapaz de sacar de este más de 700W. Cuando llegaba a 700W me salía el fallo de sobrecarga y dejaba de hacerlo. Fijaros el tamaño que tiene. Sin embargo, aquí dentro, aparte de la batería y todo, yo tengo un inversor de onda pura, de onda pura que me da picos, como hemos dicho, de más de 1000W. Es una pasada. Además, de los 220W o de los 120V alterna, también hay que saber otro detalle, que serían los hercios. Los hercios, recuerdo que es la cantidad de veces que va y vuelve la energía por segundo. Pueden ser de 50 o de 60 hercios. En Europa normalmente se suele usar 60, sin embargo, en Sudamérica se suele usar 50. El problema de usar un tipo u otro en la mayoría de los aparatos no hay problema porque suelen tener filtros o condensadores que admiten o regulan esta frecuencia. Pero hay otros aparatos como por ejemplo, simplemente, hay algunas bombillas que si las pones en unos hercios no iluminan bien y si los pones en otros funden. Ya os digo que depende de para qué hercios esté fabricada. este en concreto no se puede modificar, son unos hercios que ya vienen fijos, sin embargo, en el R600 se puede modificar. Podemos elegir si lo queremos en 50 o en 60. Incluso de esa manera se puede comprobar si funciona algún aparato mejor, si zumba más, zumba menos, porque ya os comento que por ejemplo en aparatos que tengan tipo de motores en ponerlo en 50 o 60 puede tener un pequeño zumbido o no puede tenerlo. Con este aparato se puede comprobar y creo que podría hacer una prueba interesante si me lo dejan más días para hacerlo. UPS, el sistema de alimentación ininterrumpido. ¿Eso qué quiere decir? Normalmente el UPS todo el mundo va a conocer la típica caja negra que teníamos en las oficinas que era casi del mismo tamaño que otro ordenador que tenía unas baterías de plomo que se conectaba ahí el ordenador y eso se conectaba a la alimentación. ¿Qué pasaba? Si se iba la luz en la oficina los ordenadores podían funcionar durante unos minutos para que te déa tiempo a apagar a guardar lo que estuvieras haciendo apagar el ordenador y que no pase nada. Vale, si tenemos un sistema de respaldo lo que sería bastante interesante es que tuviera UPS es decir que no se me apague si yo por ejemplo tengo un ordenador o tengo estoy viendo una tele o una película o algo me interesa que no haya esa descarga porque aparte cuando se va la luz o vuelve de repente suele tener unos picos que muchas veces televisiones neveras y demás se van ya por ejemplo en Europa empieza a haber uno los contactores que están en nuestras casas en las entradas de casa que son los automáticos suelen llamarse super inmunizados para evitar los picos cuando salta o cuando vuelve otra vez la energía esos picos hubo un tiempo en España sobre todo que cuando estaban modificando las líneas eléctricas depende de la zona pues era muy habitual que la luz viniera y se fuera constantemente durante pues un rato que estaban los obreros haciendo pruebas esos pequeños picos destrozaban los aparatos eléctricos sin embargo si tú tienes un UPS o en su caso un super inmunizado te quitaría esos pequeños picos pero el UPS que es de lo que estamos hablando ahora sería de poder estar usando por ejemplo una nevera y si se va la luz y tú no estás en casa te da igual la nevera va a seguir funcionando o si tú estás con un ordenador y ves que se va la luz te va a dar igual porque tú tienes un UPS en este caso el Allpower R600 también hace función de UPS tú puedes dejarlo conectado tranquilamente en tu casa en tu sistema alimentándose por placas solares de lo que te dé la gana y va a tener su sistema UPS por cierto diferente a lo de cómo alimentarse es el siguiente apartado cómo vamos a alimentar el sistema de respaldo por ejemplo lo podemos dejar conectado a la red eléctrica y que tenga una batería interna que esté ahí cargándose y cuando ya esté cargado se quede ahí y no pasa nada o podemos por ejemplo tener un sistema de placas solares aunque sea una pequeñita que vaya aportando algo de energía para en el caso de necesitarlo pues tener una energía que me ayude eso quiere decir que pueda ser dual o simple solo admita 220 solo admita energía solar o eólica o que directamente no admita nada sea un sistema cerrado que yo cuando quiera lo cargo de una manera externa lo que yo quiera hay que tener claro ese sistema en concreto el All Power admite las dos puede estar cargando hasta 300 vatios no recomiendo tanto pero bueno hasta 300 vatios en corriente continua con placas solares y se puede modificar que esto es curioso en este detalle y se puede modificar la cantidad de entrada de corriente alterna también puede admitir hasta 300 vatios que recomiendo no hacerlo y cargaría súper rápido si puede cargar a casi 600 y su batería de 300 en menos de una hora está bastante más que cargada entonces hay que saber si nuestro sistema es dual es simple es mono como es hay que saberlo a la hora de modificarlo ¿por qué es importante saber estos detalles? porque tenemos que saber de qué voltaje vamos a tener opción si ya os he comentado 220 o unas placas solares son de 12 son de 24 son de cuánto es las placas solares mi equipo es de 12 voltios mi equipo es de 24 mi equipo es de 48 por lo cual también voy a necesitar un regulador para modificar el voltaje de las placas solares o el voltaje de un cargador lo que sea tengo que tener claro de cuánto es mi sistema de respaldo y qué energía va a entrar el all power permite desde los 60 voltios de placa que es una vez yo no sé tienen que ser placas ya muy muy o sea inmensas para poder entrar 60 voltios de placas solares hasta los 12 por lo cual tienes un margen en el all power enorme de voltaje de entrada ya os comento que es importante saber ese voltaje para poder regularlo hay que intentar que sea la menor cantidad de reguladores de inversores y demás entre más reguladores e inversores más pérdidas hay por ejemplo en el tema de el inversor tenéis que tener claro que siempre que esté encendido el inversor aunque no esté conectado a ningún aparato el hecho de que esté encendido el inversor eso consume energía al igual que si ya no es anti inversor sino yo quiero una salida como tiene este a 12 voltios o salida a USB o una luz eso también convierte porque si en este caso los 24 voltios que tiene nominales los quiero convertir en 12 o 5 y lo quiero dejar para poder usarlo en cualquier momento esa inversión siempre está consumiendo que sí que es poco que puede ser en torno a un vatio o 3 vatios máximo según sea alterna o continua pero existe hay que tener en cuenta entonces que si nos dejamos el inversor sin carga vamos el sistema de espalda sin carga y lo dejamos encendido va a ir cayendo la capacidad de la batería creo que quiere ese detalle claro porque tenemos que tener un sistema de apagado o lo que sea para que en caso de que no funcione pues ya estamos fijados ya seguimos poniendo más cosas el all power evidentemente tiene un sistema que si no tiene ningún tipo de consumo se apaga de manera automática entonces tenemos que tener en cuenta ese aspecto a la hora de calcular una batería si va a estar mucho tiempo encendido sin admitir carga o vamos sin recargar o no va a estar otro apartado importante a tener en cuenta es cómo se gestiona cómo se visualiza cuánta tiene cuánta carga tiene cuánta carga le queda o cómo va a ir es decir si tengo una LCD si tengo unas luces LED si tengo una aplicación en este caso el all power aparte de tener una LCD bastante completa de tener todos los botoncitos con luces para que sepa si está activado o desactivado viene con una aplicación bluetooth que es muy fácil de usar que realmente te da pues yo diría que el control ya total sobre el all power la verdad es que está basado les pondré por aquí alguna imagen de cómo se usa muy fácil de entrar no sé no he visto nada errado y es una aplicación pues que cumple la verdad es que cumple bastante bien no me ha dado ningún problema ninguno para lo que sería el tema de conectarme y todo lo demás más cosas el tema de las baterías un sistema de respaldo pues tenemos dos opciones bueno puede haber tres podemos usar si queréis lo que pasa que en el mercado está muy difícil de conseguir titanato de litio pero bueno no vamos a hablar de titanato de litio porque es muy difícil de encontrar baterías de ese tema lo normal es que sea Li-Ion o Li-Fepoq 4 Li-Ion ya sabemos que son unas celdas que son bastante peligrosas dentro de lo que cabe dentro de lo que cabe el peligro pero bueno que son unas baterías que ocupan muy poco espacio tienen muy buena capacidad son ligeras son ligeras y otra opción sería Li-Fepoq 4 que son muchísimo más seguras pero pesan más y ocupan más ¿qué pasa? por ejemplo All-Power como he dicho 299 kWh si en este mismo tamaño de baterías yo usara Li-Ion yo tendría en torno a unos 600-650 kWh estamos hablando del doble eso está claro pero sin embargo tendría unos 1500 con mucha suerte 2000 ciclos Li-Fepoq 4 me va a dar 3000 más o menos 3000 ciclos manteniendo un 80% de su capacidad y después a partir de ahí los 3000 irá bajando poco a poco por lo cual puedo decir que fácilmente de 3500 a 4000 ciclos eso es una bestialidad sobre todo cuando va a ser un sistema en el cual el uso que va a ser va a ser tipo que se active de vez en cuando el tamaño es importante el tamaño que tenerlo en cuenta también por donde lo vamos a colocar es una cosa es un aparato que la idea es que no moleste mucho que esté escondido en un traste bueno en un trastero no sería pues en en un lugar dentro de la casa que no moleste mucho hombre si el trastero está pegado a la casa pues también podría valer pero tiene que ser algo que no ocupe mucho por eso hay que intentar que sea muy compacto poder meterlo en algún armario con algún sistema de que pueda entrar y salir aire entonces realmente ese sería el punto más complicado el donde lo colocamos por eso lo digo de que sean equipos bastante compactos como he dicho con pocos transformadores con pocos reguladores y es esa la opción por la que yo le comenté a este chico que pidiera un pack ya hecho como el que yo tenía el Bluetti para el uso que vamos a dar entonces ahora vamos a calcular os voy a contar que uso en concreto va a tener este equipo vale para que vamos a usar este equipo este equipo es para un chico que se lo ha comprado me pidió consejo tiene un chalet vamos una casa de campo pues evidentemente mitad del campo el cual va a visitarlo como mucho una vez al mes entonces que pasa que quiere tener cierta seguridad de que no le entren ocupas y todo esto y montó un sistema con cámaras a Xiaomi con detector del movimiento detector un sistema de alarma que no sea de estos de pago sino un sistema que se compró todo él a través de Aliexpress pues lo montó y demás ¿qué ha pasado? pues tiene un consumo aproximado de unos 20 y el chaval lo dice mira tengo una pequeña placa solar una sola placa solar dice con eso quiero coger y mantener un sistema que me haga funcionar todo estuvimos hablando dice mira como mucho 12 horas de uso sin red porque es muy habitual en esa zona que la luz salte entonces dije pues mira vamos a ver si tiene un consumo de unos 20 vamos a calcular 25 por 12 horas nos da 300 vatios mira el all power este son 300 vatios te da perfecto porque en 12 horas ya va a salir algo de luz te va a recargar algo y vas a tener ya no 12 sino muchas más horas de uso entonces por este lado perfecto cositas que tiene el all power os voy a recordar un momentito porque no lo he explicado estamos usando el como es pero bueno la carga la carga podéis ver aquí que tiene para el solar a través de un XT60 la carga es simplemente conectar un enchufe a 220 no hay un cargador externo se conecta aquí al 220 ya está tenemos aquí un fusible de rearme tiene luz tiene dos USB-C dos USB normal dos salidas 220 una salida de 12 y aparte el cargador vale el cargador inalámbrico el tema de la carga a mi por ejemplo esto me ha gustado mucho más que el que tengo yo el Bluetti porque quiero que oigáis como suena cuando se pone en carga me voy a callar un momentín para que oigáis mirad lo conecto ahora mismo no se oye todavía no ha empezado ahora ha empezado la carga este es el ruido que hace al cargar si se compara este ruido fijaros me ha agachado para que el micro sonara es que mirad si comparamos este ruido con el zumbido constante que me da el mío para mi esto es un 10 le costó 200 y poco euros donde comprarlo pues mira lo tienes en Aliexpress lo tienes en Amazon tiene página oficial donde lo compráis donde lo veáis más barato no se por qué no me digáis porque hay días que sale más barato en Aliexpress hay días que sale más barato en la página oficial en Amazon más o menos siempre suele estar igual os dejaré enlaces tienen un montón ya sabéis que yo tengo el pequeñito el Allpower pequeñito que la verdad es que estoy muy contento con él por eso se lo recomendé al chico digo mira esto no te va a dar ningún problema muy buena marca Allpower me gusta mucho realmente os puedo aconsejar que compréis esta marca porque es muy buena espero haber ayudado un poquito a resolver dudas sobre los sistemas de respaldo y la importancia que es recordar que sean compactos que estén ventilados y calcular muy bien que consumo para que no se sobrecaliente espero que os haya gustado ha sido un placer nos vemos próximamente hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!